Soy la mura de los perros, pero soy Yo vengo desde suerte y contenta estoy Cuando yo llego a la lupa Que al dolor me voy a llorar Lupa La gente dice, baila y baila La gente llama, los abogados La rupa que dice a ti Que al dolor me voy a llorar Yo vengo desde suerte y me La ruta, la ruta que dice a ti Lupa la ruta que dice a ti Si tienes lo primero Las milancias La ruta que dice a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!